Bueno, mi gente, comenzamos este volumen 1, el choro en concierto, con DJ Chante, DJ Wanda y Drago de Locutor. Volumen 1, pa' que tú bailes, pa' que tú goces, pa' que me nees. A mí me gusta cómo mueve la cadera, esa morena, esa morena. Mueve su cadera de arriba a abajo, pa' que tú bailes. Volumen 1, volumen 1. Bueno, mi gente, aquí también está DJ Chante, así mi hermanazo llega y vamos a comenzar este volumen 1. Vaya que sí, DJ Wanda, aquí está DJ Chante representando este volumen 1 en el más allá. Y quiero saludar a toda la gente que nos sigue, vaya que sí, en Bogotá. Mi hermano, Efraín, al cerneo, saludame a Alinson, oye, lo busca. Mami, ven, pégate. Que yo duro, te lo voy a hacer, eres mi modelo y yo soy tu achita. Ay, al piso. Que pégate, 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 que pégate. Ay, ay, vienes, vienes, vienes. Bueno, y estamos en el segundo momento en uno. Le dicen el deseo. Daniel Puerta. Mami, así cálate que nadie nos vea. Ay. Oye, surdito, DJ Justin, Omar D.K., Carlos R.B., Tío Mede, Cristian Peñaranda, El Caco y El Papa. Oye, surdito, DJ Justin, Omar D.K., Carlos R.B., Tío Mede, Cristian Peñaranda, El Caco y El Papa. Un deseo, dos deseos, tres deseos, cuando yo te veo. Oye, DJ Chande, gracias por la oportunidad. Estas son las canciones con las que uno amanece. Oye, con esta canción quiero saludar a los BCM. Oye, bolita y el Pito Flow. Toda la seriedad, el guío y los son latinos. La noche está lista y vamos pa' la aldea. Saben que te deseo y tú me deseas. Mami, así cálate, así cálate. Oye, y quiero saludar. En San Juan, a Tati Cierre, en Costa de Oro, y a Maritapia, pa' que gocen. Que nadie nos vea, no le den mente, no le den, no le den. Pa' que bailen, pa' que gocen, bailen plebe. Ay, ay, viene, viene, el peluque. Ay, ay, viene. Ya, lo que saben, 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 lo que saben. Ay, viene, el peluque, el peluque, el peluque, ay. Mami, ven, pégate, que yo duro te lo voy a hacer. Que es mi modelo. Y yo soy tu actista. La noche empieza así que no te resista. Mami, ven, pégate, que pégate, que pégate, que pégate. Al piso, al piso. Que pégate, que pégate, que pégate. Un deseo, dos deseos, tres deseos, cuando yo te veo. Oye, y quiero saludar a mi primo Sergio Bull, Miguel Arrieta, Iván y José Arrieta. Oye, lo, Lever, pa' que bailen. Mami, ven, pégate, que yo duro te lo voy a hacer. Eres mi modelo y yo soy tu actista. La noche empieza así que no te resista. Mami, ven, pégate, que yo duro te lo voy a hacer. Oye, lo, gorrecita chévere. Natalia y su hija Natalia. Así que no te resista.